El tercero de Sucre, para atrás, Anthony Girotti, ustedes de Fletcher Anzotti, Julio Pérez con Plano de Bolívar, y en sus reveladores, percusión de Zulia, la banda de extradores. El tercero de Sucre, el tercero de Sucre, la banda de extradores. El tercero de Sucre, el tercero de Sucre, la banda de extradores. El tercero de Sucre, el tercero de Sucre, la banda de extradores. El tercero de Sucre, el tercero de Sucre, la banda de extradores. El tercero de Sucre, la banda de extradores. ¡Y para el fin vamos! ¡Azoate! 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 ¡Antonis Girardi! ¡Jugueles FG! ¡Se echó y vendió en la estrella! ¡Vayan sin chéndolo de 20! ¡Ya nos vamos a él! ¡Distrito capital Aragua, Marinas y Carabobo! ¡Perdidos! ¡Azú! ¿No tienes Netflix en tu casa? ¡No! ¿Digo hay FG a ver? ¡No, no, no! ¡Dos minutos! 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 ¡Antonis Girardi! ¡Azú! 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 ¡Perminante! ¡Azú! 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 ¡Concierte que no van a ser sechata para grabar los que pasan frastrillos! ¡1! ¡Un momento, 1! ¡Cinchan a las 20, como les dije! ¡Mañas congresistas las 11 de la mañana! ¡Una vez finalizada, la granja de los toros! O sea que las ocho y las noches estamos a fumar. ¡TREENTA! 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 ¡REAL! ¡PRECUSO! ¡TREENTA! ¡ZURIAH! ¡VANIA! ¡Se acabó! ¡Tiempo vencido! ¡El 19 quedó así! ¡Segunda salida! ¡Gilotti del Suárez! ¡DOS COLES EFETIVAS! Rebeón del Sur y a dos Colegas efectivas más El turno de la puerta La del 20 que les dije Prevenido Rosal Ramón Abreu Adelante Turno 16 Segunda salida